Simón, ya estás muy grande, ¿para qué hagas esas bendejadas? Sabes que eres mi novio, ¿verdad? ¿Qué me dices a mí si tú sigues teniendo tu gorro? No entenderás, este es mi personaje. Ay, chao, ya me hartaste. Creo que la hice enojada de verdad, ¿verdad? Le voy a ir a ver.